Hola amigos de Notiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión de la línea The Gold Label de McFarlane Toys, exclusiva de la tienda de McFarlane Toy Store, al señor Espectro basado en su aspecto en los cómics de Crisis en Tierras Infinitas. La figura realmente luce muy buena y fue la primera que se agotó de esta wave cuando salió la preventa, así que vamos a sacarla de ahí para poder revisarla más a detalle y ver realmente qué tal está. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y viéndola así simplemente vemos que es una verdadera hermosura. La capa es un nuevo molde que utilizaron para esta figura y realmente se ve muy espectacular. El color verde que utilizaron para esta pieza realmente es sorprendente y este gris pegándola a blanco también realmente luce muy bien. Es muy impresionante el detalle de la capa y la capucha que realmente es lo que más resalta de esta pieza, junto con su calzón, sus guantecitos y sus botitas de duendecillo. La capucha realmente es una verdadera hermosura, aunque hubiera sido de tela creo que no hubiera quedado tan genial como se ve ahora en esta pieza, inclusive el cuello que pusieron para la capa realmente luce espectacular. La figura tiene detalle de esculpido en cuanto a la musculatura, ya que prácticamente es una malla lo que trae pegado al cuerpo en color blanco esa figura. El calzón también luce de un verde muy espectacular y las botitas realmente me dieron mucha risa porque se ven como de un duendecito, pero combinan perfectamente con los guantes y el calzón de esta figura. Realmente me he quedado muy sorprendido por el detalle de la capa y el fondo que trae, como si fuera una constelación en la parte de adentro de la capa. Realmente luce muy 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 espectacular, ese fondo ahí negro con las chispitas blancas hace que se vea muy bien la figura. En cuanto a detalles de articulación, la cabecita se puede mover un poco hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo y la capucha se le puede quitar, pero realmente es mejor no quitársela porque no tiene un buen aspecto. La figura cuenta con doble punto de articulación en el área del codo, así como en el área de las rodillas y realmente, aunque pareciera por la capa tan grandota, no le quita nada de movilidad a la pieza y luce de una manera muy espectacular. Este fondo en la parte de adentro de la capa realmente es una verdadera chulada. Cuenta con una tarjetita coleccionable la cual tiene un arte realmente muy hermosa, donde vemos este como tipo galaxia ahí que trae dentro de la capa. Realmente se ve muy, muy, muy espectacular el arte de esta tarjetita y en la parte de atrás viene una breve descripción de lo que es este personaje del señor Spectrum. Lamentablemente, la figura carece de accesorios, tiene lo que es la cabeza del monitor del collectible de esta figura y su capita, que la capa realmente es una verdadera joyita. El detalle de textura que trae toda la capa es una verdadera hermosura. Ya quiero armarlo. La figura tiene aproximadamente 18 centímetros de altura y es una verdadera joyita. Estas piezas, el señor Todd McFarlane, las subió de 25 a casi 40 dólares. Realmente fue una locura que haya hecho el señor Todd McFarlane y no dio una explicación como tal precisa de por qué hizo esto, pero aseguró que este no sería el nuevo precio de las figuras. Es un verdadero alivio porque si me hubiera espantado mucho. La figura es muy buena, pero realmente no creo que valga tanto aumento de precio, sobre todo porque no tiene nada de accesorios extra para la figura. Bien amigos, espero les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejarme su like. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.